¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos vídeos al mes que no lo sabias Pues suscríbete para no perdértelos Traigo un juego de estos raros basado en una película llamada la guerra de los mundos Que habla de los extraterrestres y demás El juego se llama They are coming Y bueno como veis en el nombre pues es como que ya llegan Llegan los aliens y que tenemos que hacer pues defendernos del ataque alienígena A ver que tal está que tiene buena pinta Vamos a darle chicos Hay un montón de vídeos aquí subidos en el canal de TGN Spanish Donde podéis pues estar un vistazo a la lista de reproducción Y disfrutar de ellos Guau que gráficos más chulos tiene Me sorprende Fijaos que ya están como disparándose a tope Es un prototipo vale Aún no está el juego completo Pero como mola Tengo arma eh Tengo una pistola No sé si una pistola hace mucho aún Este extraterrestre gigantesco Como el que acabo de ver caer del cielo Me encanta Veis la referencia Dios Dios es que me encanta Porque es igual que la película tío En la guerra de los mundos Era algo así como unas patas gigantescas Como vehículos prácticamente Robóticos pero eran alienígenas Está chulísimo Me parece que incluso Lo que pasaba en la peli Es que los extraterrestres llegaban a morir Porque el ambiente de la tierra los mataba Era como si fuese una especie de virus para ellos Osea no podían respirar el aire De... del planeta tierra Ok Me voy acercado Solo tengo un arma Tengo una meteoradora también Una escopeta Tengo muchas cosas Escopeta aún eh ¿Eso que son? ¿Caen más? Vale veo que hay vida Han bajado extraterrestres Han bajado ellos Incluso he visto gente por ahí corriendo Huyendo ¡Míralos! ¡Eh! ¡Dejad a la gente! ¡No, no, no! ¡También disparan! What? Uh, esto va a ser difícil eh Pero bien chulo Voy a por la vida que he visto antes Oh my god ¿Qué más puedo hacer? Es que no me ha dicho nada del juego De si puedo recargar, tirar bombas o algo Wow, el gigantesco es el que más mola tío Está chulísimo Creo que ya tomé la vida sin querer Pero adelante veo que hay más ¡Hay que ayudar a la humanidad! ¡Chicos! No podemos dejar que acaben con nosotros Vale Pues se me cae algo así Que de repente hay una invasión Por parte de los aliens De a saber que galaxia A ver si podemos matar a uno de los grandes Tiene que molarlo muchísimo, me juro Me voy a ir cubriendo con los coches Allí veo más Pero creo que también me ayuda alguien ¿No? Porque veo que mueren algunos Así que tengo la esperanza de que alguien me esté ayudando Si acaso están llamas eh ¡Uh! ¡Qué explosiones! ¿Y por allí? Un poche de policía Están algo lejos Vamos a ir detrás de él eh ¡Wow! Y menuda tormenta La gente gritando A tope ¡Huyendo! Lo más rápido que pueden Vale ¡Wow! Es que no hacen más que sacar más alienígenas Pequeñitos Pequeñitos pero poderosos Tengo muchas balas Tengo muchas balas de momento ¡Oh! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! Voy a por el ganadote eh No me lo pienso ¡Oh! ¡Déjame tranquilo! Vivo aquí desde que era pequeñito Debo proteger mi pueblo ¿A qué habéis venido? ¿A qué? Hay más de uno eh Mira Otro de patas largas ¿A qué le dispara las patas? No sé qué dispararle chicos Ah, no estoy seguro ¿Qué se oye? Es un rayo láser ¡A eso! Hay que darle a esto ¿no? ¡Uh! Es donde dispara Es por donde sale el rayo ¡Mirad la gente! ¿No es ahí? Sí, sí que sí Sí que le baja la vida chicos Hay que dispararle donde tira el rayo Vamos ¡Au! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Uh! ¡No! ¡Corre! ¡Uy! ¡Que leñes! Tienen cosas raras ¿Ya son alienígenas o qué? Se les veía extraños El ruido, el ruido Buah, cuesta muchísimo matarlo ¡La guerra de los mundos! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Es que hay más! ¡Abajo! ¡No, no, no, no! ¡No! Yo era la última esperanza de la humanidad y ni siquiera pude estrazar a uno de ellos ¡Oh my god! ¡Qué complicado! ¡Pero chulo eh! ¡Está muy chulo! ¡Usemos la escopeta! Esta vez A ver que tal funciona Y no voy a dejar que se aleje tanto el el monstruo de las patas largas El alienígena de las patas largas Molaría poder utilizar los coches Al menos para acercarse Pero no se puede ¿No? Hay que ir corriendo como buen marine Estamos entrenados por estas situaciones Veis acaba de caer Y deberíamos ir a por él ya Lo más rápido posible Ahí está la gente huyendo ¡Buah tío! ¿La escopeta ya se hace algo? A ver que tal Sí, sí, sí que mata eh ¡Uh! Mata muchísimo Espera a los peques Más que nada a los peques Esperas tú No me voy a dejar alcanzar esta vez En cuanto vea que me va a atacar me muevo Ahora No le hago nada No le baja la vida ahora ¿Por qué? Antes si le bajaba Antes si le bajaba Leñes ¿Qué ocurre ahora? Hay que romperle esto Sigo hacerle ni cosquillas What? Le disparo al cuerpo Le disparo al cuerpo Nada Son pequeñas caricias para este Para este vehículo alienígena Antes estaba bajando la vida Disparándole ahí Pero ahora no funciona A lo mejor A lo mejor a ese no se le puede matar Y hay que ir a por aquel de allá Ese es como el más OP ¿No? El líder Ok voy a por otro Mirad la gente Juegolecitos Todos Todos visitando Vale Una escopeta Boom Y boom Eso es Toma, 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 toma Toma Ah falle Toma Está genial Vale, el del rayo azul es indestructible Pero hay uno del rayo naranja Que si tiene una vida ¿Veis? Ahí al fondo Vamos a por él No me voy de este juego sin matar Aunque sea uno de esos Ya sé que el azul Es como el jefe Tiene pinta de que no se le puede matar Que caos eh Acabaríamos todos Imaginaos Acabaríamos desquiciados Toma Ahí está Ey, ey, ey Que hay más Cuidado, cuidado, cuidado Este sí Hay que moverse, hay que moverse La metalladora mejor ¿De acuerdo a donde le ve? Creo que no estoy seguro A lo mejor da igual a donde le ve eh Mirad los brazos ¿Qué le pasa? Ha sonido los tentáculos Que pillan a la gente Dios Pues no estoy seguro Pero yo voy a dispararle al láser Recargo Mientras corro recargo Si, 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 si Con los tentáculos se atrapa a la gente Y le quita su energía Vital Leñes Leñes Hay que matar a estos también Vamos a por él Hay que destruirlo No, 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 no Dios la casa Viene el azul Viene el azul Voy a morir Otra vez como antes Con los otros Con los otros ¿Sabes? Es porque me atacan los otros Son duros eh Necesito vida Estoy viendo vida Voy a por ella Wow Está emocionante Vale el azul que siga su marcha No vengas para acá eh Que estoy con este No, 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 no Vida Pobrecitos Están todos encadenados Y quien nos dice Que no Está utilizando la energía Vital de las personas Para lanzar esos rayos Están como su combustible ¿No? Y por eso los tiene atrapados Mirad Suéltalos Si Si Le destrozamos Uno menos Wuhuu Oh my gatito Wow Impresionante eh Está chulo Para ser un alfa Se supone que es un juego Que van a ir haciendo Poquito a poquito Pero mola un montón Enfrentarse a estos bichos eh Os imagináis con los amigos Ahí jugando a esto Ahí venga Vamos a proteger A la humanidad De los alienígenas Este no se puede matar Quizá haya que matar a varios Naranjas Y luego intentar matar al azul No estoy seguro Eso lo tomas Es que es más pequeño este eh Osea dentro de que es gigante No es tan grande Como el azul Mira Han llegado otro tipo de aliens ¿Verdad? ¿Y la munición qué? Porque no la puedo volver a recuperar ¡No! ¡Me muero! ¡Ay dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, corre, corre, corre! ¡Nooo! Voy a morir Son muchísimos Muero, 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 muero Lo intenté Conseguí eliminar a uno chicos Pero no he podido salvar a la humanidad Espero que cuando el juego lo completen al 100% y lo saquen Eh, haya una modalidad cooperativa súper chula Porque tiene muy buena pinta Me ha gustado mucho Si te ha gustado a ti No olvides tocar ese botón de me gusta Y suscribirte al canal de DJ en Spanish Para no perderte ningún vídeo de los dos que subo Cada mes que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Y hasta la siguiente tete Bye bye ¡Gusta! ¡Gusta!